Sí, en lo que va del año llevamos un total de 153 casos de hepatitis A, la enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en lo que es la edad preescolar y escolar. Obviamente, si estamos hablando de ese grupo etario, hablemos de que también se presenta a nivel escolar y al interior de las escuelas. Esto no quiere decir que adquieran la enfermedad dentro de la institución educativa, es decir, que los casos los identifican en muchas ocasiones el propio profesor y es quien nos da la información. Hemos tenido nosotros ya más de seis informes en relación a brotes confirmados al interior de las escuelas. El municipio más afectado es aquí, Durango, y sin embargo, en las localidades de la zona rural han sido los más afectados con casos aislados. El último informe relacionado al probable brote de la localidad de Unidos Venceremos no se identificó como tal. Sí hubo un solo caso confirmado clínicamente y obvio que se hicieron acciones alrededor de lo que es la comunidad y se encontraron 10 domicilios con problemas relacionados con el drenaje. Entonces es importante que se lleven a cabo las acciones en coordinación con lo que es COPRISED y obviamente Salud Pública Municipal con la finalidad de consensar, hacer un comité de salud en la comunidad y establecer la ubicación de letrinas específicamente para mejorar el saneamiento básico de cada una de las comunidades.